Me ha espinado el corazón, por más que trato de olvidarlo, mi alma no da razón. Mi corazón me ha aplastado, dolido y abandonado, a ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor, y qué dolor nos quedó, mi corazón es peinado, pero me duele a mi amor, cuando duele el amor, como duele, como duele el corazón, cuando no es bien entregado, pero no olvides mi amor, que algún día dirás, ay, 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 como duele el amor, ay, mi corazón es peinado, ay, mi corazón es peinado, ay, mi corazón es peinado, es peinado, cómo duele el amor, como me duele el olvido, Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tener tan largo amor Corazón espiral Corazón espiral Corazón espiral Corazón espiral Corazón espiral Corazón espiral Corazón destinado, corazón destinado Muy bien, muy bien